En la reunión del Senado, estamos con el presidente natural del Senado de la provincia de Salta y vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, porque están citando a distintos funcionarios del gabinete provincial a hacer informes como para tener una idea de la situación, por ejemplo, económica, financiera de la provincia. Ayer estuvo el ministro de Economía, hoy va a estar, quien es el jefe del ejército, el coronel mayor, Mariano Castelli. Lo está esperando, así que nosotros rapidito vamos a hablar con el vicegobernador, presidente del Senado. Bueno, ¿de qué se trata esta reunión? Hola, buen día, un saludo al estudio y a los televidentes, a los oyentes, ustedes hacen duple también. Bueno, hoy es una reunión, hemos invitado al coronel mayor, jefe de la quinta brigada, Mariano Castelli, para que nos informe toda la labor desarrollada que ha realizado el Ministerio de Defensa de la Nación a través del ejército y de la quinta brigada en la zona que ha declarado de emergencia la provincia y es de interés de los senadores poder escuchar y preguntar sobre toda la acción que ha desarrollado la fuerza en el norte y todas las que sigue desarrollando. Entonces, así como nos interiorizamos de los temas de la provincia en cuanto a los funcionarios de la provincia, también queríamos escuchar del propio coronel, del jefe del ejército de Salta, todas las acciones desplegadas en cuanto a los sanitarios, la construcción de pozos de agua, en la atención alimentaria. Ha desarrollado mucha tarea y entonces es de interés del Senado de conocer eso. Javier Bárbaro, los escucha el vicegobernador de la provincia. Antonio, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos. Muy bien, un placer estar nuevamente con usted. Un gusto, no, al contrario, siempre un gusto atender a la prensa y poder decir lo que uno piensa, siente y lo que debe decir. Muchísimas gracias. ¿Por dónde está pasando la inquietud de los senadores hoy por hoy en esta plena pandemia de coronavirus que estamos viviendo? Bueno, ayer hemos tenido una agenda bastante importante con respecto a la presencia del Ministro de Economía de la provincia en el plenario del Senado y también la presencia de quien es el responsable de tierras fiscales del gobierno. Y la verdad que, bueno, es de interés y aparte es de interés también de los senadores que los funcionarios escuchen sus voces, sus necesidades, sus análisis y las realidades que viven todo y cada uno de los departamentos que comprenden municipios, poblados, asentamientos y cómo se está desarrollando la actividad comercial, la actividad sanitaria, las cuestiones de seguridad. La verdad que la voz del Senado es una voz muy importante y la pueden recoger los funcionarios con la propia palabra de ellos. Y por eso hemos organizado este tipo de plenarios para que todos conozcan lo que los senadores viven día a día en cada uno de sus departamentos y nosotros conocer la actividad de los funcionarios y de cómo está, en el caso de ayer, la hacienda pública, cómo nos está tratando la pandemia, cuáles son los problemas que tiene la provincia en cuanto a recursos y cómo en el tema del secretario de Tierra y Hábitat también, que fue un tema candente y caliente la semana anterior con respecto a lo que fue la toma de terrenos, que no solamente son tierras fiscales, tierras de las provincias, sino también de privados. Entonces es importante conocer la realidad a través de la voz de los protagonistas. Vicegobernador, el ministro Diva Yur dijo que la crisis es peor que la del año 2001. ¿Así lo ve usted también? ¿Comparte las palabras del ministro Diva Yur? Bueno, en lo que respecta a lo económico y la caída de la economía, por supuesto, estamos en una situación muy complicada. Yo le daría una síntesis de lo que dijo él ayer. Él dijo como síntesis, la vamos llevando, pero no son los peores meses los que hemos vivido todavía. Lo que viene va a ser más complicado y por eso ha llamado, no ha explicado cómo fue la contención del gasto, de la inversión, todo lo que se invirtió. Por un lado, dejó de invertirse, en un lado, para trabajar sobre los ejes que es lo que está reclamando la pandemia, lo que es la atención a los más vulnerables y lo que es la aplicación de recursos en materia sanitaria. Sin distanciamiento social, los médicos abordaron al gobernador Norán solicitándole que se les preste más atención en cuanto a los recursos, en cuanto a la asistencia para todo el departamento, en realidad. Y muchos aprovecharon políticamente esta situación para decir que la situación del hospital de Orán se daba porque se habían distribuido partidas hacia otros sectores, fundamentalmente a gobierno y se les había quitado a salud. ¿Esto es así o alguien no entendió la nueva ley de ministerios? Me parece que lo dijiste claramente, alguien no entendió lo que está pasando. El gobierno tiene cuatro carteras ahora, entonces allí está trabajo, está justicia, está gobierno, está derecho humano, entonces es mucho más la actividad que tiene el ministro de gobierno en cuanto a su responsabilidad de funcionamiento de ejes centrales, de cómo es justicia y cómo es trabajo y por eso haber sacado partidas de otro lado para ponerla ahí porque ahí están ahora el funcionamiento de esas actividades gubernamentales. Y claramente lo explicó ayer el gobernador cuando entregábamos las ambulancias a los distintos centros sanitarios y hospitales del interior de la provincia con respecto a cómo fue la inversión en el hospital de Orán, la verdad que fue muy importante y entre ayer y hoy van a culminar todo lo que el gobierno había prometido hacer, ya se mandaron todos los insumos, todo lo que estaba faltando porque no es magia esto, no es magia, es conseguir recursos, es aplicarlos correctamente, es de alguna manera tener la posibilidad de que todos podamos estar precavidos de las cosas que están pasando y que van a seguir pasando y esperemos que sea lo menor posible para nosotros y que nos siga acompañando esta especie de que la gente ha entendido lo que el gobierno con medidas muy duras ha hecho desde el arranque y esta es la situación en la que está la provincia, no tenemos todavía el virus en el ambiente, no tenemos nada más que contagios de alguna manera que son de afuera, casi todos los que han tenido esta enfermedad ha sido gente que ha venido de otros lugares, no de la propia Salta. Nosotros siempre lanzamos una encuesta apenas empezamos el programa, ya por las 7 de la mañana, el de hoy tenía que ver con la flexibilización, se tiene que seguir dando y la mayoría por el momento está diciendo que no, que no se debería seguir flexibilizando las actividades. ¿Cuál es su postura y qué espera del anuncio del presidente esta noche? En la medida en que vamos encontrando, en la medida que la gente tome las precauciones que la autoridad sanitaria prevé, en la medida en que hagamos todos y cada uno la buena letra que significa el distanciamiento social, el uso del barbijo, el no concurrir a lugares que no sean necesarios o indispensables hacerlo, vamos a ir articulando más actividades porque la economía también necesita reactivarse, porque la gente necesita trabajar, porque el Estado también necesita recursos que provienen de eso. Entonces, en la medida de la responsabilidad vamos a poder ir avanzando. En la medida de cosas que suceden y que uno se enteran de fiestas, de cosas que no están permitidas, en cosas que la gente... Muchas veces todos nos equivocamos de alguna manera, pero ahora lo que corresponde, como decía el gobernador ayer, es equivocarse en lo menos posible frente a este enemigo que tenemos y que no sabemos de dónde viene. Muy bien. Muchísimas gracias, vicegobernador. Como siempre, un placer dialogar con usted. No, gracias a ustedes. Un saludo cariñoso para ustedes que cumplen realmente una tarea muy importante que es de comunicar y enseñarle, inculcarle y pedirle a la gente que cumplan con lo que la autoridad sanitaria, de alguna manera, nos está pidiendo a todos. Muchas gracias. Gracias, vicegobernador. Muchas gracias, vicegobernador. Edu... Y destacamos la actitud del vicegobernador, que justo estaba llegando. Buenísimo. Lo detuvimos un minuto, pues ya todo el mundo lo está esperando. Ya están los senadores. ¿Ya está Castelli adentro? Enseguida va a hablar el... Sí, ya se encuentra. Se encuentra hace aproximadamente 20 minutos. Así que la reunión va a durar una consultita, una hora y media aproximadamente. Aproximadamente una hora y media, dos horas. Siempre hay una pregunta de última. Muy bien. Y son varias, ¿no? Sí, sí. Y son 18, 18. Hoy no, hoy vamos a hacer 16. Ya tres senadores han pedido la participación online por el tema de Orán. Este... Y creo que vamos a hacer 16, 17 los senadores. Bueno, muy amable.